Señor, Tú has sido fiel Nunca me has dejado Ni me has desamparado Porque más grande que los cielos es Tu misericordia Y es a los cielos Tu verdad Cuando en tinieblas se encontraba mi vida Una luz resplandeció en mi camino Irá mi Salvador Otrigándome el perdón Dándole esperanza a mi corazón Porque más grande que los cielos es Tu misericordia Y es a los cielos Tu verdad Mi corazón dispuesto es adorarte Cantaré y entonaré Salvo sea Tu nombre Porque más grande que los cielos Es Su misericordia Y es a los cielos Tu verdad Porque más grande que los cielos es Tu misericordia Y es a los cielos Porque más grande que los cielos es Tu misericordia Y es a los cielos Tu verdad Y es a los cielos Y es a los cielos Tu verdad Y es a los cielos Y es a los cielos